La senadora Giovanna Bañuelos del Partido del Trabajo confió en que la jornada electoral se llevará a cabo en un ambiente de libertad y de respeto. Invitamos a que todos salgamos a votar con entusiasmo y convicción este próximo 2 de junio y que estemos vigilantes para defender la democracia ante las malas prácticas. Que la fiesta democrática se lleve a cabo en un ambiente de respeto, de tranquilidad, donde todas y todos podamos ejercer con libertad nuestro derecho al voto. El futuro de México está en las manos de las mujeres y hombres que con compromiso emitan su sufragio.